27 goles, entonces hasta ahora en la décima fecha que se completará el próximo miércoles con el juego en el Atanasio Girardot entre Nacional y Atlético Huila. Y la selección de los cinco mejores premia en esta ocasión las jugadas colectivas. Bueno, del histórico 7-1 del Medellín sobre el Envigado, vamos a rescatar esta acción colectiva que va a definir Luis Carlos Arias con un potente remate con pierna izquierda. Vamos para Barranquilla donde Haider Palacio llega por derecha, mete el centro y de primera le pega Luis Carlos Ruiz. Para abrir, para marcar el segundo de Junior frente al Púcuta. Anoche en el Estadio Nacional Ramírez Villegas de Pereira, contragolpe de los locales frente al Real Cartagena y el fuerte remate de Julián Barahona que le quebró la mano al arquero Juan Carlos Henao, quien estaba atento al cierre del remate pero fue tan fuerte, tienen ustedes, que Henao no pudo hacer nada. Anoche también pero en el Pascual Guerrero, jugada en contragolpe del Deportivo Cali que va a encontrar el remate final de Wilmer Parra Cadena. La jugada por la derecha del juvenil Luis Fernando Muriel, quien también se hizo presente en el marcador. Victoria del Deportivo Cali 3 por 0 sobre el Boyacá Chicó. Y volvamos a la histórica goleada 7 por 1 porque aquí está esta bonita jugada colectiva, tresor, ahí está recibiendo a Luis Carlos Arias y le pega de primera. Increíble como perdió el envigado en invicto de siete fechas cayendo nada más ni nada menos que 7 por 1 y en su cancha.